Muy buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo. En este caso os he preparado un vídeo sobre el campeonato de atletismo que vamos a organizar en las fiestas de la facultad. Como ya os presenté en una de las clases teóricas, aquí vemos lo que sería básicamente el por qué realizar el campeonato de atletismo. Bien, yo voy a pasar rápidamente esto, sabéis que lo voy a subir al aula virtual, lo tenéis colgado en recursos, y lo que me voy a ir directamente es al tema de las comisiones y cuáles son las funciones que tiene que desarrollar cada una de ellas. Porque, ojo, muy importante, el próximo día en la clase teórica, cada comisión debe exponer brevemente cuál es el plan de acción que debe llegar a cabo ellos en función de lo que le toque desarrollar. Por tanto, es muy importante que nos pongamos manos a la obra a planificar qué es lo que vamos a hacer para tener una gran competición de atletismo. Bueno, aquí tenéis las diferentes comisiones que se decidieron crear a partir de la visita y de la exposición que hizo el técnico y especialista, se va del Ayuntamiento de San Javier. Hay cuatro comisiones, una de publicidad con tres miembros, otra de inscripciones con otros tres miembros, una de recursos con otros miembros y otra de premio y clasificación con un total de diez miembros. Avancemos. Las pruebas ya se decidieron cuáles iban a ser. En concreto iba a haber una competición individual, tanto masculina como femenina, y también iba a haber una clasificación por equipo, mixto, masculino y femenino. Las pruebas que se van a llevar a cabo son 100 metros lisos, 800 metros lisos como prueba de fondo, 4x400 metros, relevos, salto de longitud y lanzamiento de peso. ¿Cuáles son las funciones que tiene que desarrollar cada una de las comisiones? Bien, la comisión de publicidad. Básicamente lo que tiene que encargarse es del diseño, del imagen, de la web, de las redes sociales, donde se va a dar, se va a promocionar el campeonato de atletismo, para que todo el mundo lo sepa y para que sepan dónde tiene que ir a hallar más información, más detalles de las pruebas, de cómo inscribirse, del día de la prueba, del horario, etcétera, etcétera, etcétera. Inscripciones. Es otra comisión. En este caso, la función principal de esta comisión es la de registrar los participantes. ¿Cómo se va a hacer? ¿Por internet? ¿En persona? ¿Se va a dar un tiempo? ¿Un plazo máximo para que se haga la inscripción? ¿Se puede inscribir hasta el mismo día de la prueba? ¿Cuántas personas se pueden inscribir? ¿Cuáles son las características o los detalles que tienen que dar estas personas cuando se inscriban? Otra comisión. La comisión de recursos. Esta comisión junto con la siguiente son las más numerosas. Y yo la he subdividido en dos pequeñas comisiones para que de ese modo podamos trabajar mejor en pequeños grupos. Una subcomisión de recursos humanos y otra subcomisión de recursos materiales. Veamos qué es lo que tiene que hacer la subcomisión de recursos humanos. Bien, esta subcomisión tiene que saber exactamente cuántos jueces se van a necesitar en cada una de las pruebas que ya he comentado y cuáles son las funciones que tienen que desarrollar. Tienen que registrar las marcas, cómo lo van a hacer, mediante cronómetro, mediante la posición. La subcomisión también de recursos humanos debe ponerse en contacto con los servicios sanitarios como es lo de protección civil e indicarle que va a haber una competición y por tanto que sería muy interesante que ese día nos diera apoyo logístico para que en caso de que sucediese cualquier tipo de accidente pudiésemos tener una asistencia sanitaria inmediata. Los voluntarios que van a colocar el material, es decir, todas las personas que van a participar en la organización de esta competición pues debe ser esta comisión de recursos humanos quien detalle al máximo cuántas personas se van a necesitar y qué funciones van a desarrollar. Incluso, ¿dónde se van a conseguir esas personas? Porque sí, podemos decir que necesitamos 100 personas, ¿vale? Pero ¿dónde las vamos a conseguir? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo? Todo esto, ¿vale? En cuanto a recursos materiales, bueno, esta subcomisión también tiene un papel importante puesto que tiene que especificar, saber y aportar para el día de la prueba todo el material que se necesite, como por ejemplo, bola de peso, si se va a hacer lanzamiento de peso, que efectivamente se va a hacer, bueno, vallas no van a ser necesarias, ni tampoco colchonetas para el salto de altura, pero sí que hay un salto de longitud y por tanto, era salto de longitud, ¿verdad? Efectivamente, salto de longitud, pues sí se va a necesitar un rastillo, se va a necesitar una azada para mover la arena, se va a necesitar una cinta métrica, todo ese material que se necesita, por tanto, hay que conocerlo de antemano para también poder acceder a él y tenerlo disponible en día de la prueba. Habrá que reservar la pista de aletismo y hablar con el Ayuntamiento de San Javier para informarle de este hecho, habrá que acotar el terreno y utilizar vallas, por tanto, no vallas de aletismo, sino vallas para delimitar espacios y que haya una cámara de llamada, una zona de calentamiento, que el público esté separado de lo que son los aletas y no haya problemas de accidentes, el tema de si se van a utilizar los sales, si hay un tablón de anuncios donde se van a ir colocando los resultados de las pruebas, lo cual es muy interesante, y todas aquellas otras cosas que no estoy comentando aquí pero que vosotros consideréis que pueden ser interesantes. Y por último, la comisión de premios y clasificación. A su vez, como la anterior, la he dividido en dos subcomisiones. La subcomisión de megafonía, que se encargaría del tema del micrófono, la música, si se van a filmar imágenes, va a haber fotos para, bueno, pues luego poder aportar evidencia de la competición, si va a haber alguna sección de animación que dinamice un poco el evento, no sé, si va a haber algún espectáculo durante la competición, o no sé, una exhibición de canate o una exhibición de aeróbic, el speaker, si va a haber algún actor protocolario, va a haber algún personaje relevante que haga el acto de apertura de la competición y de unas palabras de ánimo a los competidores, la entrega de trofeo, va a haber trofeo, quién lo va a donar, quién lo va a conseguir, cuándo se van a entregar, etcétera, etcétera. Y por último, la subcomisión de clasificación, que se encargará de establecer cuál ha sido la posición de los atletas, quién ha llegado primero, quién ha llegado después, a quién hay que entregarle los premios, a quién hay que entregar los trofeos, el ranking, si va a haber marcas que serían muy interesantes para que, bueno, en años sucesivos podamos comparar las marcas de los atletas de este año con las de los años siguientes y veamos quién tiene el récord de la prueba, etcétera. Si se va a utilizar algún ordenador o una pantalla de Excel para ir anotando los resultados y cuál va a ser también el calendario de las pruebas y el horario, ¿no? El horario que se va a llevar a cabo durante la competición. Bueno, pues yo creo que eso es básicamente todo. Lo ideal es que el próximo día 18 de octubre tengáis cada subcomisión y comisión ese plan de asociación, esos objetivos que se van a llevar a cabo, esas actuaciones que se van a realizar por cada una de las comisiones y subcomisiones. Yo os adelanto que durante la propia clase teórica os dejaré un pequeño tiempo, durante 20 o 30 minutos, para que vosotros terminéis de perfilar, de rematar esos detalles que no habéis podido realizar antes, pero también os adelanto que ese mismo día debía ser la presentación PowerPoint brevemente, durante 5 minutos, de cuál va a ser vuestro plan de actuación. Por tanto, manos a la obra y nos vemos el miércoles. Creo que eso es todo. Bueno, ah, siempre se me olvidó algo. Por último, una vez que se haya hecho el campeonato, recordaros, aunque esto no ahora mismo es prioritario, pero recordaros que una vez que hayamos hecho el campeonato, cada comisión tiene una pequeña memoria de cómo se ha llevado a cabo y cuáles son los resultados que habrán de mejorarse para futuras competiciones. Pues ahora sí, esto es todo. Nos vemos pronto. ¡Hasta la siguiente!